Feliz año para todas mis hermanas y hermanos aquí en Australia en el momento en que estoy grabando esto son las 7 y 38 de la mañana del día domingo 1 de enero del 2023. Quisiera compartir con ustedes un versículo para animarles en el año nuevo en las cosas del Señor y está en el Salmo 127 y el versículo 1 dice así. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Este versículo está diciendo que hay dos cosas que son en vano, es decir, cosas que no tienen ningún significado, son indignas, no tienen ningún provecho. La palabra vanidad en vano también significa algo vacío, que no tiene ninguna sustancia, ningún contenido. Estas dos cosas que son vanas, dice es edificar una casa si el Señor no es el que la está edificando y guardar, proteger una ciudad si el Señor no es el que está guardando y protegiendo esa ciudad. Ambas cosas, una casa y una ciudad están aquí relacionadas con una asamblea local. Vamos a ver el Salmo que estamos leyendo. El Salmo 127 es parte de una serie de Salmos que se llaman los cánticos graduales y estaban relacionados con los peregrinos de todas partes de Israel asistiendo a Jerusalén, al templo para las fiestas solemnes de Jehová. Ellos cantaban estos Salmos en la medida que iban acercándose a la Ciudad Santa y el Salmo 127 es el Salmo central, el Salmo que está en el medio. En la mente de los peregrinos estaba el deseo de mirar la ciudad de Jerusalén, de entrar a ese lugar tan especial que la Biblia dice Dios había escogido para poner su nombre. Pero no solamente era el deseo de llegar a Jerusalén, sino de llegar al templo, que era el lugar donde Dios moraba, la morada de Dios en medio de su pueblo. Y por supuesto, había toda la expectación de lo que significaba estar finalmente allí. Pero al acercarse ellos y al llegar a la parte del medio de donde podían comenzar ya a ver que se estaban acercando progresivamente a su destino, hay la exhortación de la palabra de Dios. Y los peregrinos cantaban esto cuando se estaban acercando entonces en la medida que se llegaban más cerca. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La casa, como decíamos, nos habla del templo de Salomón, pero nos muestra también la asamblea, el lugar donde mora Dios. Hermanos, es un lugar santo, es el lugar donde Dios habita y nosotros los creyentes en Cristo tenemos la responsabilidad en cuanto a la iglesia local de contribuir con la edificación de la casa de Dios. ¿Cómo estamos edificando, hermanos? En este nuevo año 2023, ¿cómo va a ser mi ejercicio, mi participación en cuanto a la edificación de la casa de Dios? Que el Señor nos ayude para recordar, si no es el Señor el que está dirigiendo todo, si no estamos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor, sino mis propias ideas o las ideas de otros, estamos haciéndolo en vano y no va a tener ninguna sustancia ni ningún provecho para el Señor. Que el Señor nos guarde, hermanos, de esto y podamos recordar toda actividad y todo lo que hagamos en la asamblea local tiene que ser bajo la autoridad de su palabra y tiene que ser hecha de acuerdo a la dirección de su santo espíritu. Pero en segundo lugar, dice en cuanto a guardar, y esto es muy importante porque no solamente es edificar la casa, sino también de proteger, de guardar lo que ya se ha hecho. Y aquí la figura es de una ciudad y como decíamos, la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén fue atacada muchas veces, tenía personas encargados, la guardia de protegerla y ellos tenían que hacer su labor. Pero aquí se le recuerda, si no lo está haciendo el Señor, sino que solamente somos nosotros los que estamos protegiendo y guardando, va a ser totalmente en vano. Que sea todo de acuerdo a la guía del Señor. Hermano, que preservemos, que guardemos, que podamos así cuidar, proteger, guardar la ciudad, la ciudad de Jerusalén, donde Dios dijo que iba a poner su nombre. Está en Segunda de Crónicas 6 y 6. Y la asamblea es el lugar de su nombre, donde mora el Señor, la autoridad de la persona del Señor. Señor, queridas hermanas y hermanos, que en este 2023 el Señor nos ayude para que nuestra participación al edificar en la casa de Dios sea de acuerdo a su voluntad y también para que nuestro trabajo en proteger y preservar las cosas de Dios, guardar la ciudad, sea hecho de acuerdo a su voluntad. Si no es el Señor el que lo está haciendo por medio de nosotros solamente como instrumentos, todo va a ser en vano, pero que todo salga para la gloria del Señor. Que el Señor les guarde y les ayude a todos y otra vez, un feliz año.